hola gente hoy traigo otra caja enorme que son un par de figuritas que viene aquí dentro de injustice 2 de ver sus colección típica oferta de estas locas que saca fabi cuando quiere librarse de stock y bueno yo como el amo de las ofertas y me pirran y me chiflan pues bueno esto acabó viniendo se para casa y creo que ya ha llegado el momento de que lo veamos juntos bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a toribios house bueno ya veis que es una caja enorme aquí mostrenco de caja que dentro tiene otra caja más igual de mostrenco bueno como veis aquí pone que es la 357 de 1500 que bueno no le da ningún valor especial sólo que es la 357 de 1500 la verdad es que si no entiendo muy bien esto es la tontería que digo yo de las de las cosas exclusivas y es exclusivamente 500 pero si nadie quiere las 1500 pues es una exclusividad relativa entonces voy a sacarla aquí la otra caja porque está aquí no pinta absolutamente nada bueno aquí en la cajita esta parece más chula voy a dejar la caja esta enorme aquí en la caja esta de coche donde viene la segurita también viene aquí la típica litografía vemos aquí un poco a premia no se ve no bueno una litografía la verdad que bastante feuchilla bastante feuchilla esto me gusta mucho pero bueno esto es la verdad que lo de menos lo importante son las figuras que hay dentro esto es un poco de morradica sin el más mínimo interés y bueno vamos a sacar las figuras a ver que tal son voy a sacar primero la figura de batman vamos a ver que tal está chulísima chulísima brutal la figura de batman con esta peana fijaos la peana fijaos la peana señores señores creadores de peanas esto es una peana no las tonterías y las porquerías esas nenas que me sacan de vez en cuando brutal chulísima la figura de batman ya lo estáis viendo fijaos la capa como mola el efecto de la tela muy guapo la armadura también muy chula la figura luego la pondré más cerca como siempre dando vueltas porque la verdad que la pinta es muy brutal muy brutal y encima tiene cintecillo para que no un cintecillo muy bien voy a poner mi cajita guay para elevar esto un poco a ver que se vea un poquito mejor al señor batman este es el señor batman y ahora voy a sacar un poco al señor reniac y vamos a sacarlo con cuidadito fuera Injustice fijaos que figuras más brutales el acabado son figuras de Triforce que hacen unas figuras realmente muy buenas con una muy buena calidad ahora tengo que abrir todas las bolsitas vamos todas las bolsitas con los tentaculillos el acabado de la figura es muy muy bueno muy bueno, espectacular la verdad es que me gusta mucho es plástico, pero es que da el efecto de metal queda chulísimo fijaos el tentaculillo muy chulo vamos el tentaculillo venga, voy a poner aquí mientras saco ahí el señor batman y el señor tentaculillo voy a poner ahí y se ve mejor bueno, ya conseguí poner los tentaculos en verniac fijaos que pedazo de figura espectacular espectacular esta figura de verniac es una pasada fijaos los tentaculos es que es una pasada el nivel de detalle el acabado de la figura es muy brutal muy brutal espectacular la figura me parece chulísima ya os digo Triforce hace figuras muy buenas con muy buena calidad de materiales está muy chulo el acabado realmente a ver si se puede ver porque es que el acabado de la figura lo que es queda muy chulo fijaos la cara el careto más chulo más realista brutal brutal y todo el acabado de los materiales el relieve de todas las cosillas es que queda muy bien muy bien o sea es muy detallada la figura igual que batman fijaos muy chula el nivel acabado muy bueno buenísimo me encanta la verdad es que me parece me parece un figurón me parecen dos figuras muy buenas estas dos figuras y ya os digo el tema de las bases fíjate que son bases sencillas son fases muy sencillas no tienen nada especial pero es que ya le da otro tonito otra cosa diferente tener una base decente ojo voy a ponerlo aquí porque ya las estáis viendo me parecen ya os digo dos figuracas y lo mejor es que esto me costó 33 euros 33 euros las dos figuras en su momento en Zavi en estas típicas ofertas locas ya digo que saca Zavi de vez en cuando bueno esto es una copia 357 de 1500 super exclusiva 1500 unidades pero como digo es una exclusividad muy relativa porque si no vendes 1500 no venden ni 400 ni 500 que maldad que esto sea exclusivo no sea exclusivo pero es que son muy buenas muy chulas chau chau bueno ya estáis viendo que pedazo de figuras la verdad es que no son de plástico no son de plástico y blando quiero decir son de plástico pero plástico un poco más rígido esto lo toca así se parte no se comba no se dobla se parte directamente y bueno el nivel de acabado y de pintado ya la estáis viendo yo creo que es espectacular está muy bien terminada las dos figuras la basecita esta que tiene sencilla le da un punto yo el odiador de bases cutres pues ya veis que esto es una base sencilla pero es que ya le da más vidilla a la figura este tipo de peanas en fin ya la estoy viendo la ciudad de aquí a ver línea que es una pasada brutal la figura brutal los tentáculos fijaos es alucinante la sensación que dan los tentáculos es que muy buena molan un montón están muy chulas están muy chulas estas figuras y ya os digo a mí esto me costó 33 euros en ZABI 32,99 para ser exactos oferta locales de ZABI para quitarse el stock a mí me parece una pasada me hacen figuras muy chulas yo no sé qué tal funcionaría después si se vendieron todas o no sé que he visto en Amazon y todavía se venden o sea que hay 1500 pero 1500 que sigue sin venderse y esto ya desde 2018 pero que si alguien ve esta figura de Breniak flipé tanto como flipo yo y bueno pues ya las veis ya lo digo me parecen dos figuras muy buenas muy chulas me gusta mucho más Breniak Berman ya le tenemos muy visto aunque con esta armadura queda muy guapo pero es que la de Breniak ya la estoy viendo brutal brutal ya digo el nivel de pintado muy bueno y nada más nada más por mi parte como digo siempre si no os suscribes a mi canal no vais a poder ver este tipo de cosas chorraditas por aquí chorraditas por allá yo creo que están están muy guapas ya las estáis viendo si os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios si no os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing o lo que se me ocurra hasta luego chao adiós adiós que guapas son guapas son guapísimas aquí están chubísimas muy guapas fijaos que quedan muy brutal me encanta muy brutal adiós bueno y para terminar quería enseñaros estas minifiguritas que estáis viendo aquí del joker estas gasapones estas minifiguritas que me vi en su momento en el baratillo en el ari express yo creo que no las había sacado antes en el canal fijaos que pasada son chulísimas brutales y bueno quería enseñaros porque ya que el vídeo es un poco de C pues estas figuritas que son del joker de Heath Ledger del caballero oscuro fijaos que lo he tirado por la ventana otra aquí lo que se ven bastante bien fijaos que calidad tiene como muelan estas minifiguritas que están muy chulas parece que están brutales para lo que son no es que tengan un nivel de pintado brutal espectacular pero ya las estáis viendo a ver yo creo que se ve bien más o menos ahí se ve más o menos no es que esté muy enfocadito pero se ven bastante bien estas cinco minifiguritas la verdad es que son muy guapas la verdad es que lo que me molan son los caretos están muy bien muy bien la caracterización de Heath Ledger en estas en estas figuritas les digo y esta última que está aquí saliendo del cabezón del coche de policía fijaos es que están brutales y como ya sabéis a mí me encantan las minifiguritas estas me las pillé en el AliExpress no es que fueran muy baratillas costaba un euro veinticinco cada una un euro treinta pero bueno yo creo que merece la pena son figuras que están bastante bien bastante chulas ya las estáis viendo ya las digo fijaos es que están muy guapas ahí las veis que se ven bastante chulas me encantan cada una ahí con su posecita y bueno y esta era un poco la tontería esta del final porque como no había grabado nada se me había olvidado pues lo he grabado hoy tres meses después y ya está venga chao adiós hasta luego chau 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 ¡Gracias!